¡Abra! ¡Ay, Dios mío! ¡Abra, que espera para abrir la puerta! Sí, hablando de carmas, aquí apareció uno con patas. Deja que yo me encargo. Espera, 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 Rosario, que tú sabes que ese bien es que es un energúmeno. Ten cuidado, ¿eh? Ay, querido ex, a ti las malas juntas te tienen la ordinaria esa alborotada. ¿Cómo es eso de estar tocando la puerta así, chico? Es que lo malo desde que se pega, se pega. No es momento para tus chistes malos, Rosario Morales. ¿Dónde está la lacra de tu hijo? ¿Dónde está el cobarde de él, Raúl? No lo sigas escondiendo debajo de tus faldas. Dile que salga, que dé la cara como un hombre. Ay, por favor, Ulises, si precisamente por hombre te quitó la mujer y le hizo un hijo que tú no le pudiste dar. ¿De qué me estás hablando? O tú te callas, o soy yo. ¡Dile que se te ocurra, Ulises Graciani! Tú lo que das es lástima, chico. ¿Cómo se te ocurre andar persiguiendo mujeres y chantajeándolas para que se acuesten contigo? Pero tú estás mal, Ulises. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Tú, no sé, tú tienes un problema de impotencia, digo yo. Estupida. Dile al crápula de tu hijo y dile a la prostituta de Fedora que el niño va a crecer conmigo. ¡A mi lado! Eso está por ver, Ulises. Tú no tienes derecho sobre ese niño. Ese niño es el hijo de mi esposa. Las leyes están de mi parte. Yo tengo una orden judicial que prohíbe que Fedora y Luis Raúl se acerquen a mi hijo. Ay, chico, pero qué ingenuo te has vuelto últimamente. Tú sabes que esa orden es perfectamente rebatible. El niño tiene pasaporte italiano. Y las leyes de ese país lo amparan. A mí, a mí me importa, Bumpledo. Las leyes del mundo. Aquí lo que importa es que Fedora sigue siendo mi esposa. Se hicieron la prueba de ADN. Y contra eso no hay papel que valga ni ley que ampare tu arbitrariedad. Esas pruebas son inequívocas. Y cuando tengas los resultados, Fedora y su hijo van a aparecer. Porque tú nunca más le vas a poder hacer daño. Ulises, te estás convirtiendo en un monstruo triste y patético. Chicos, ya tú le asustas. Ay, adiós. Ay, adiós. Ay, adiós. Ay. Ay, adiós.